¡Vamos, Sparrow! ¡Lánzame un verdadero desafío! Te apuesto que no puedes conseguir una cita con la siguiente chica que pase por esa puerta. ¡Acepto el reto! ¿Qué apostamos? ¿Qué tal? ¿El perdedor lavará el uniforme de Grimnasia del ganador después de nadar por el pantano? ¡Hecho! ¡Lizzy Hearts! ¡Suerte con ella! ¡Au! Lo de siempre, querida varista. Y lo mismo para la dama. ¡Córtenle la espuma! ¿Estas flores cambiarían tu ánimo? Las cultive usando la luz de mis dientes. ¡Ya la tengo! Mira esto. Yo lo pinté. Justo ahora. ¿Soy encantador o no? No. No. No lo eres. Bueno, mi apellido es Charming. Encantador hasta de nombre. ¡Oye, Lizzy! ¿Qué? ¿Creí que disfrutarías un paseo por el castillo a lomos de un dragón? ¿Qué? Debes admitir que fue algo encantarrífico. ¿Pasa algo malo? Saldría contigo, pero... Nunca antes he tenido una cita. Bueno, todo eso que hicimos hoy fue muy parecido a una cita. Pero todo fue muy agradable. Quizá quieras hacerlo de nuevo alguna vez. ¿Podemos mantenerlo en secreto? Futura reina de corazones, tengo una reputación peculiar. Claro, sí. No se lo diré a nadie. Eso es. Calla así hoy para mí. ¡Au! ¡Au!